Soy la doctora Ana Paula de Crecio, soy pediatra y endocrinóloga pediatra. Yo me formé en el Instituto Nacional de Pediatría y estoy trabajando desde el BIL del 2020 en el Hospital de Pediatría del siglo XXI. Desde abril soy 08 en área COVID y en área respiratoria. Solo en una ocasión recibí el bono COVID, pero tengo compañeros que nunca lo han recibido y nunca se nos dio respuesta del motivo por el cual no se nos entregó el bono. Ahora resulta que no aparecemos en las listas de vacunación cuando hay personal administrativo que está recibiendo la vacuna, argumentando que están a cargo de tipos COVID, pero nunca se meten y nunca están expuestos. También ha habido servicios que han recibido la vacuna cuando son servicios que no están en primera línea. El día de hoy fui asignada nuevamente al área respiratoria cuando ya hay personal vacunado que pudiera considerarse para entrar a hacer estas labores. Y cuando solicité que se considerara a alguien que ya ha sido vacunado, se me amenazó que me iban a acusar de abandono de trabajo. He decidido renunciar por la inequidad, el gandallismo de las autoridades, la falta de vacunación para los que estamos en primera línea. Y las autoridades sí tienen la vacuna y son quienes nos mandan a estar expuestos. Me voy, pero quiero hacer esta situación pública para que se sepa la situación que estamos viviendo. Pues ya escuchamos de cómo están las situaciones con lo de las vacunas COVID. Primero, porque... Ah, ¿por qué? Ah, uf. Pensé que teníamos un problemón aquí, pero creo que sí lo tenemos, pero bueno. Ya escuchamos a la doctora Ana Paola de Cosío Farías, quien acaba de renunciar, acaba de renunciar al IMSS, trabajaba en un hospital general del IMSS, estaba asignada al área COVID-19 del siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Las razones que da es que el bono COVID solamente se lo entregaron en una ocasión, pero que a sus demás compañeros no se lo han entregado. Pero lo más grave de esto, porque ya tenemos documentados como cinco o seis casos, es que los administrativos están agandallando las vacunas. Esto, lógicamente, pone triste a Andrés Manuel López Obrador, porque él lo primero que está diciendo es la primera línea COVID. Y parece ser que esta doctora, que no estoy muy de acuerdo con ella, sin embargo, esta doctora está de frente, de frente, de frente, ahí, ahí, directamente en el área, en el área COVID, y dice que ya se buscó en las listas y no está. Lógicamente, por lógica, no van a alcanzar las vacunas ahorita para todo el personal, para todo el personal COVID. Esto se quedaría, se quedaría, creo yo, para todo el personal COVID a finales del 31, del 31 de enero. Gracias, Javier Sánchez, te prometo que ahora sí, mañana lo checamos, porque sí, ya van muchísimos días que estás mandando súper, 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 súper chat de 15 dólares, independientemente de todo lo que mandas en efectivo, junto con Lupita Mendoza. Gracias, Javier Sánchez, por tu súper chat de 15 dólares, y eres el primero, abres el súper chat, y eso cuenta, cuenta mucho. Saludos, don Berna, y a todos los del chat, y feliz año nuevo, son los mejores deseos para todo el mundo. Gracias, Javier Sánchez, con tu súper chat de 15 de 15 de 15 dólares. Estábamos diciendo de estos médicos que realmente, realmente ponen triste a Andrés Manuel López Obrador. Desconozco si es una médica derechanga, desconozco qué pase, pero sus razones son válidas. Si es que son verdad, sus argumentaciones son 100% razonables. Y algo que me gusta mucho de las personas, es que no hablen mucho, que hagan las cosas. No me gusta dónde estoy, no me gusta cómo estoy, simple y sencillamente renuncio. Y ella, ella renunció. Renunció, pues, lo que nos da una muestra de que sí, algo andaba mal, y que ella estaba fastidiada, o realmente está cansada, porque dice Andrés Manuel, muchos, muchos ya se están cansando, incluso de su gente, cuando le dicen, oye, yo estamos desde aquí desde 40 años, pues sí, pues, pero hay que seguir luchando, o ya te cansaste. Adiós, entonces, no. La gente que se canse es mejor que se vaya. Sin embargo, por los antecedentes que tenemos de lo que está sucediendo con las vacunas, es verdaderamente aberrante, inentendible, vaya pues, lo que está pasando con esto de las vacunas, cuando se les debería de dar a esas personas, a las que están directamente con los cadáveres y con los enfermos de COVID. Esas son las personas que más lo merecerían. Sin embargo, ya ven ustedes cómo están las cosas. 328, 328, 329, 329 días, que está mandando Gustavo Ibarra, Gustavo Ibarra, 329 días, ya lo voy anotando para que ya no me equivoque, 329 días de Gustavo Ibarra, que está mandando súper, 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 súper chat de 10 dólares, de 10 dólares, 3,290 dólares, 3,290 dólares es lo que ha mandado Gustavo Ibarra. Gracias, Gustavo Ibarra, por esos 3,290 dólares que has mandado constantemente. Lo que más vale es la constancia, porque independientemente de que ayudas al canal, ayudas a Bernabé, independientemente de que ayudas a México, a los que menos tienen, y a la Cuarta Transformación, la constancia, la perseverancia y la paciencia, porque luego atacan, les dicen de cosas a los que apoyan, que son unos que se dejan embabucar, tontos, y bueno, ahorita ya no les dicen tanto, pero antes les decían muchas, 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 muchas cosas. Gracias, pues, Gustavo Ibarra, por esos 329 chats, súper chats, de 10, de 10 dólares. Pero no es solo eso, son muchísimas cosas más. Por eso, por eso hoy, por eso hoy, la portada, la portada de YouTube es, es un poco triste. AMLO, AMLO triste. Esta, esta es la portada de YouTube. Y ahí, y ahí, ahí nos vamos a ir con los, con los titulares. AMLO está triste, pues. Entonces, renuncia la doctora por vacunas. Esta, esta es la doctora que renunció por las tranzas que dice que existen en las vacunas. Morena, Morena va fuerte, muy fuerte y sin coaliciones. Esta es la última encuesta que ha salido. Vamos a tratar, vamos a tratar sobre ella, vamos a tratar sobre esta encuesta de que Morena, solo, 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 Morena, podría arrebatar todos, a todos juntos, sin importar que se reúnan, incluso con el PI, el PAN, el PRD, los demás, y todos los que quieran juntos, les ganaríamos. Dice, la pregunta es, ahorita tratamos mejor el tema, lo tratamos, lo tratamos a fondos. AMLO triste, pues, por las cosas que están pasando. ¿Por qué? Porque también, también al doctor Gatl se le fueron, se le fueron, pero como perros, todos, 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 encima, se le fueron al doctor Gatl, porque se va subiendo en un avión rumbo a Huatulco. ¿Y qué creen? Se le ocurre quitarse el cubrebocas para hablar por teléfono, para dar indicaciones. No, atiende a eso. Ve los doctores, hay que darles a ellos primero lo de las vacunas. Nosotros no, no valemos la pena, no estamos directamente frente a COVID. Ellos sí están frente a COVID y por eso, por eso, por eso precisamente se le fueron como perros todos, 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 todos los derechangos se le fueron encima. Fue tendencia, tendencia nacional durante todo, todo, durante todo el día. Así que ya pues vieron a Hugo, Hugo López-Gatell por quitarse el cubrebocas para hablar por teléfono. Si ustedes se fijan, ahí lo traen el cuescuezo. Está hablando por teléfono, se quitó el cubrebocas para hablar por teléfono y ahí están las consecuencias de que todos, todos, todos se le fueron, se le fueron encima. Esto pues, esto, esto está bonito. Hoy, hoy sí vamos a leer mucho, mucho sus comentarios porque me encanta a mí leer sus comentarios. ¿Y por qué te encanta tanto, Berna? Porque así, así es como debe de ser. Morena arrasará en el 2021. Ya lo vimos, más del 53%, más del 53% auguran que va a tener, y directamente en la Cámara de Diputados, más del 51%, sin coaliciones, sin coaliciones. Aquí cabe, acá también dan ganas de mostrárselos, aquí cabe un comentario. Hablábamos, hablábamos del PTE, en verdad, en verdad, yo sí voy a seguir hablando del PTE y de Gerardo Fernández Noroña, porque solamente así podremos hacerlo despertar. Créanme, que si no estuviéramos este chingue y chingue y chingue a Noroña, ya se hubiera descarado, ¿eh? No se ha descarado precisamente porque lo exhibimos, porque lo denunciamos, porque estamos aquí friegue y friegue y friegue de qué pasó con todo lo malo que está haciendo, qué pasó con que no aprueba ninguna de las iniciativas del presidente, qué ha pasado con el PTE. Mario Delgado lo dijo, necesitamos aliarnos, pero también había dicho, no, es que el PTE no nos sirve para nada, pues, ¿de qué sirve que nos aliamos? Si está así, parece ser que ahorita ya lo van a hacer incluso por escrito, por escrito el convenio de que las iniciativas del presidente tienen que pasar, porque ¿de qué sirve que se coaliguen? No más para salvar su registro del PTE y del verde ecologista, y a la hora de votar en la Cámara de Diputados votan en contra las iniciativas del presidente. Entonces, que se firme un documento en donde el PTE tiene que, si van en coalición, van a favor del presidente, a favor de México, a favor de la 4T, junto con el verde ecologista. Se me está criticando mucho porque estoy señalando a esta bola de corruptos, pero parece ser que está funcionando, y yo voy a seguirlo señalando para que funcione esto. De lo contrario, nosotros ganamos solos, Morena gana solo, solo Morena, sin traidores, sin gato pardismo, como dice Andrés Manuel, sin mapaches, sin simuladores, que como me molesta la simulación, no me gusta, eres o no eres, se acabó, así es como debe de ser, pero bueno, seguiremos, seguiremos hablando, seguiremos hablando de esto. Pues, y a Gatell, escándalo, escándalo con Gatell, porque estuvo sin cubrebocas, vamos a verlo un poquito, todo lo que le dijeron, le dijeron muchísimas cosas a Hugo López Gatell, por un momento llevaba el cubrebocas, se lo quitó para hablar por teléfono, y ahí, ahí lo pescaron, ahí lo pescaron, el que dio, el que lo dio a conocer, fue Salvador García Soto, ¿de qué periódico creen? ¿de qué periódico creen ustedes? Sí, le atinaron, del Universal, del Universal, para todos aquellos que estaban diciendo, hay nanita en Querétaro, y en Guerrero, y en Oaxaca, y en Nuevo León, y en Sinaloa, y en otros lugares, vamos a cambiar de una mujer por un hombre, aquí en Querétaro se quiere, se quiere cambiar a la magistrada Celia Maya, por el doctor Hugo López, Hugo López, me equivoqué porque era el nombre de Hugo López, por el, por el, por el, doctor Gilberto, Gilberto, Gilberto Herrera, ah, pues ya se definió, que aquí en Querétaro es mujer, el INE, el TRIFE, el IFE, el Tribunal Electoral, les había pedido, les había pedido que fueran mínimo siete, había pedido ocho, pero ellos pidieron siete, hoy va a valer la pena poner el cuadro de honor, para agradecer infinitamente a Daniel Robles, su súper, 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 chá de 50 dólares, uno de los más grandes que hemos recibido en este canal, porque recibimos muy poquito, en el otro sí, recibimos, un día recibimos dos superchats de 100 dólares, uno de Lupita Mendoza, y uno de Javier Sánchez, dos superchats juntos, de dos esposos, de dos personas que están unidas con México, con AMLO, y también con las Águilas Reales, muy bien, gracias Daniel Robles, por ese súper, 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 de 50, de 50, de 50 dólares, les informo que mañana traeremos otro lote de juguetes, los lotes, los juguetes que vamos a comprar, va a ser hasta completar 90 mil, 90 mil pesos de juguetes, también les informo que los empezamos a repartir el día 10, 10 de enero, el domingo 10 de enero, empezamos a repartirlos, y no paramos hasta terminarlos por completo, también, también vamos a repartir 100, 100 despensas, y también vamos a repartir para las mujercitas, para las madrecitas, para que se pongan más bellas de lo que son, vamos a, vamos a regalar 10 kits, ahí me van a criticar, pero no importa, después a lo mejor les explico de por qué, 10 kits, 10 paquetes de belleza, para que se pongan bella, las personitas que nunca han tenido en su vida, un paquete de belleza, y menos de esos que son de los más caros, pues les vamos a regalar un paquete de belleza, así mero les vamos a dar 10 paquetes de belleza, 100 despensas, y 90 mil pesos en juguetes, para todos, para todos los niños, bueno, eso es por el superchat que nos mandó Daniel Robles, ahí es donde queda su dinero, yo no necesito nada, la verdad es esa, es para darlos, yo vivo en techo de lámina y piso de tierra, así que no tengo ningún problema, pues también, 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 la renuncia de esta médico por las tranzas, también, Morena ya definió, como les dije, les voy a dar, les voy a dar cómo están las situaciones, ya no es posible cambiarlas, no es posible cambiar el género, si quieren cambiarlo, bueno, cámbienlo por lo mismo, aquí en Querétaro, de una vez les digo, quieren cambiar a Celia, la van a tener que cambiar por otra mujer, porque ya están registradas ante el INE, cuántos hombres van a ser, y cuántas mujeres, se los digo de una vez, Baja California, Baja California mujer, Baja California sur, hombre, Campeche, mujer, que es la de Sanzores, Chihuahua, hombre, Colima, mujer, guerrero, hombre, otro desmadre que se armó ahí, perdónenme, me quedo en Guerrero, me quedo en Guerrero, por lo siguiente, Ackerman, Ackerman, John Ackerman, recuerden, uno de los pilares de la 4T, el esposo de Irma Eréndira Sandoval, y cuñado de Pablo Amílcar Sandoval, hermano de Irma Eréndira Sandoval, ya los hice bolas, pues no los hago bolas, John Ackerman, esposo de Irma Eréndira Sandoval, cuestiona acremente, muy fuertemente, a Mario Delgado y a Morena, por no haber dejado a Pablo Almícar Sandoval, quien fue, quien es hermano de su esposa, por lo tanto, es su cuñado, Ackerman protesta decisión de Morena, John Ackerman tildó la designación de Félix Salgado Macedonio, ya quedamos que es hombre, de Félix Salgado Macedonio, candidato a gobernador de Guerrero, como un quiebre histórico, Mario Delgado, comenta John Ackerman, Mario Delgado estuvo a punto de anunciar la designación de Pablo Almícar Sandoval, sin embargo, sorpresivamente y de última hora, se echó para atrás, frente a presiones de parte de sectores mafiosos, incrustados en Morena, temerosos de perder sus privilegios y sus negocios. Así de fuerte están los ataques en contra del hombre del presidente, del que ha sacado todas las iniciativas, en contra de Mario Delgado. Yo estuve ahí presente cuando se dio el desmadre de Félix Salgado Macedonio y de este cuate de Pablo Almícar Sandoval. También, también se dijo que es el único, ese fue el único estado en donde se fue en una encuesta, en otra encuesta directa, con seis de los participantes, cuando eran creo que 17 o 20, 20 participantes, quitaron a muchos, y en la segunda encuesta, en la segunda vuelta, ganó pues, ganó de calle Félix Salgado Macedonio. Y él, él es el que quedó, Félix Salgado Macedonio, ganándose la crítica fuertemente, fuertemente, de John Ackerman, cuñado de Pablo Almícar Sandoval, quien es hermana, es hermano de Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Les estaba, les estaba poniendo, pero de una vez, de una vez, agradecemos, agradecemos infinitamente a Javier Sánchez, Javier Sánchez, quien acaba de mandar un superchat de 15, de 15, de 15 dólares, y que ha apoyado recientemente, apoyó con 10 mil pesos hace como un mes, y hace como ocho días, apoyó con 4 mil pesos más, entre él y Lupita Mendoza, y hoy dice Javier Sánchez, vamos a empezar con el año y con el pie derecho, de parte de mi esposita, me encanta como le dice mi esposita, de parte de mi esposita Lupita Mendoza y su servidor, a Pasión México, a Pasión México, a la defensa de la nación, con AMLO sin condiciones y cero corrupción, y manda un super, 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 superchad de 100 dólares, a nombre de su esposita Lupita Mendoza, y a nombre propio de Javier Sánchez, quien ya había mandado ahorita, fue el primero, fue el que abrió los superchads, mandó un superchat de 15, de 15, de 15 dólares, les reitero por este superchat que mandó Javier Sánchez, que vamos a entregar 90 mil pesos en juguetes a partir del 10 de enero, por esto del COVID, no fue por otra cosa, por esto del COVID, vamos a empezar el 10 de enero, domingo 10 de enero, comenzamos a repartirlo, lo vamos a grabar para que ustedes vean, en este momento lo que tenemos son mil pelotas, y tenemos 180 muñecas, mañana vamos por otro tanto de esos juguetes que ya tenemos contratados, también vamos a repartir 100 despensas, 100 despensas ya saben, tipo Pasión México, chonchotas, ah, les reitero y les digo y les confirmo, nada de votos, y lo vamos a reiterar ahí en vivo, en directo y a todo color, nada de partidos políticos, nada de cuestiones electorales, nada de nada, para que no empiecen sus pinches críticas, dentro de Morena, eso es lo que me encabrona, del PAN, del PRI, del gobernador, del presidente municipal, que son panistas, que son corruptos, que son transas, que son hijos de la madre, de eso yo lo espero todo, pero dentro de Morena, que critiquen esto que ando haciendo, que les pregunten a los de Tabasco, que les pregunten a los de Chiapas, ¿cómo están? Por cierto, les voy a hacer un comentario, que no debería serlo, hace como cuatro días, vinieron unas águilas reales, de las buenas, de las de aquí, de las que más apoyan, que se estaban muriendo dos de sus hijos, dicen, nos falta un medicamento, don Bern, pude haberles dicho muchas cosas, miren, yo los apoyo, vamos a que les den sus medicamentos y todo, ¿qué necesitan para sus medicamentos? Dos mil pesos, ahí está, dice, a más tardar, hoy, ayer, ayer, dice, a más tardar, el viernes, el viernes se los damos, hoy, no me los dieron, vinieron ayer, que necesitaban mil pesos más, y se los di, no los grabé, ni mucho menos, dicen, se los vamos a pagar, se los vamos a pagar, dejamos para nuestro papel, nos olvidamos de eso, ojalá y sus hijos se alivien, como esos casos, hay muchísimos, la gente que me conoce aquí viene, ya no vengan porque no lo voy a hacer, no acabaría nunca, pues, no acabo, no me da tiempo, estas personas, porque son águilas reales, son parte del equipo, andan en chinga, y les tocó estar en las peores, en las últimas, y así me pasa luego con el equipo, se molestan, dicen, es que estamos apoyando a Yaya, y nosotros, nosotros, hay que echarle todos los kilos, por lógica, también, también de vez en cuando, tenemos que apoyar, así que a lo mejor, esos, esos kits de bellezas, luego lo vemos, porque también vamos a dar, 10 kits, de bellezas, pero reitero, mi agradecimiento, para ti, Javier Sánchez, tu super chat, de 100, de 100 dólares, más el de 15 dólares, que acabas de mandar, más esos 4 mil pesos, que mandaste, 18 días, más esos 10 mil pesos, que mandaste, hace un mes, menos de un mes, gracias, gracias Javier Sánchez, gracias Lupita, Lupita, Linda Moza, Pociosa, Pociosa, Lupita Mendoza, quedó en verso, sin esfuerzo, y seguimos, y seguimos, con lo de, que para que no se hagan bolas, ya el INE, el INE decidió ya, o sea, ya se terminó, se terminó el registro, ya está, ya está, entonces, queda, queda en Guerrero, habíamos quedado, que hombre, Félix Salgado Macedonio, lo que generó, una gran protesta, de John Ackerman, Michoacán, es hombre, Nayarit, es hombre, Nuevo León, es mujer, Querétaro, es mujer, para todos los que andan, impugnando, y andan haciendo, sus movimientos, y esto y demás, aquí en Querétaro, ya no hay forma, ya está registrado, en el INE, quieren impugnar, que no quede, sería, otra mujer, ya no se puede cambiar, por hombre, porque entonces, tendría que cambiar, en ese estado, al cambiarse en ese estado, se tendría que cambiar, en otro estado, al cambiar, vaya, pues ya sería, una verdadera locura, porque ya está definida, la equidad, de género, por ley, por constitución, por leyes, no es cuestión de gustos, no es cuestión de que, a mí, no, de tranzas, no es cuestión de nada, es cuestión de leyes, se acabó, ya está definido, que en Querétaro va mujer, en San Luis va mujer, en Sinaloa va hombre, en Sonora va hombre, en Tlaxcala va mujer, y en Zacatecas va mujer, estas son las cosas, pues, que están pasando, y que están sucediendo, con Morena, vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo, cómo está lo demás, nos vamos, nos vamos por temas, a ver, ya lo tocamos todo, vamos a ver, vamos a ver, una vez más, de cómo, de cómo está el tema, hoy sí voy a leer sus comentarios, de esta doctora, uno podría decir muchas cosas, pero créanme, que una persona, que renuncia, o está muy fastidiada, muy hasta la madre, de su trabajo, o, o realmente le pegó, o realmente, no aguantó la presión, y mandó al diablo, yo les hubiera hecho, un desmadre mejor, si en verdad es honesta, si en verdad, y hay honestidad, por eso yo no me he salido, de Morena, y mucho menos, porque desde adentro, lo vamos a cambiar, vamos a cambiar, todo el desmadre, que están haciendo, y si no los exhibimos, y lo decimos, y lo gritamos, y lo probamos, este pues, es el video, de la persona, que acaba, de renunciar. Soy la doctora, Paola de Cusillo, soy pediatra, y endocrinóloga pediatra, yo me formé, en el Instituto Nacional, de Pediatría, y estoy trabajando, desde abril, del 2020, en el Hospital de Pediatría, del siglo XXI, desde abril, soy 08, en área COVID, y en área respiratoria, solo en una ocasión, recibí el bono COVID, pero tengo compañeros, que nunca lo han recibido, y nunca se nos dio respuesta, del motivo, por el cual, no se nos entregó el bono, ahora, resulta que no aparecemos, en las listas, de vacunación, cuando hay personal, administrativo, que está recibiendo, la vacuna, argumentando, que están a cargo, de equipos COVID, pero nunca se meten, y nunca están expuestos, también ha habido servicios, que han recibido la vacuna, cuando son servicios, que no están en primera línea, el día de hoy, fui asignada nuevamente, al área respiratoria, cuando ya hay personal, vacunado, que pudiera, considerarse, para entrar, a hacer estas labores, y cuando solicité, que se considerara, a alguien, que ya ha sido vacunado, se me amenazó, que me iban a acusar, de abandono de trabajo, he decidido renunciar, por la inequidad, el gandallismo, de las autoridades, la falta de vacunación, para los que estamos, en primera línea, y las autoridades, si tienen la vacuna, y son quienes, nos mandan, a estar expuestos, me voy, pero quiero hacer, esta situación pública, para que se sepa, la situación, que estamos viviendo, esta es la doctora, para bien, o para mal, dio la cara, y nada más por eso, porque dio la cara, voy a, voy a sacarla, sin cubrebocas, sin cubrebocas, para que veamos, quién es, esta doctora, me la bloquearon, no puede ser, déjenme ver, déjenme ver, no, no puede estar bloqueada, no, no me la bloquearon, ella es la doctora, que acaban de ver, con cubrebocas, ella es, ella es sin cubrebocas, y, y ella es, con cubrebocas, ahí la tiene, uff, es difícil, hacer un comentario, sobre esto, lo que sí, es más, más doloroso, es que esto, entristezca, al mejor presidente, del mundo, van a seguir, renunciando, y lo dijo Andrés Manuel, muchos ya están, cansados, por eso pidió, a los estados, a los estados, en donde estén, en semáforo amarillo, en semáforo verde, que se vengan a ayudar, acá a la Ciudad de México, en donde está, completamente fuerte, 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 el coronavirus, que se vengan, a ayudar, a la Ciudad de México, ya se les comentó, de que no tienen que pagar, absolutamente nada, nada de viáticos, que se les pagará, absolutamente, todo, porque gente, como esta doctora, se va a cansar, se va a cansar, de no ver a su familia, se va a cansar, de estar encerrada, muchas, muchos de ellas, no se pueden, ni siquiera, ni siquiera, quitar los hombres, para poder respirar a gusto, no pueden hacer nada, en turnos, de tres, cuatro, cinco, seis, ocho, horas continuas, no pueden tomar agua, entonces, es entendible, que se cansen, es entendible, pero, pero deberían hacerlo, deberían exigir, sus derechos, pero increíblemente, hoy, hoy, están protestando, los doctores, del IMSS, y agarran de bandera, a esta doctora, de que, la están, defendiendo a ella, y de que, no lo están vacunando, COVID, recuerden, que no va a alcanzar, para todos, solamente, quedarán, todos, vacunados, hasta el 31, de enero, solamente, faltan 30 días, pero, no es tanto, eso, aquí, aquí, hasta me considero, yo, un poco culpable, por haber señalado, al doctor Gandaya, gracias, a esos doctores, que no son, del gobierno federal, que son, del sistema, de salud, del estado de México, en donde están, vaya, el estado de México, es donde es la cuna, del grupo Tlacomulco, de ahí, salió la frase, del que no transa, no avanza, de ahí, salió la frase, de que político pobre, pobre político, de ahí, del grupo Tlacomulco, salió la frase, de que la moral, es un árbol, que da moras, y sirve para pura chingada, de ahí, salieron esas frases, entonces, están acostumbrados, a eso, y no estoy, echándole más leña al fuego, simple y sencillamente, de que, esa fue la peor herencia, que nos dejaron, no tanto, que nos hayan dejado, en la ruina, nos dejaron en la ruina, nuestro corazón, nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, eso, nos dejaron en la ruina, creyendo que la corrupción, de que, que hay que avanzar, sobre quien se ponga enfrente, de que, de que ya estás ahí, cabrón, si tienen las vacunas, pónsela a tu familia, y póntela tú, los demás, que chinguen a su madre, eso es lo peor, es el mayor daño, que nos hicieron, de ser abusivos, de no respetar las reglas, de transar para avanzar, de tener lana, para no ser un pobre político, no ser un político pobre, eso es lo que nos enseñaron, y eso es lo que nos dejaron, y ahí el Estado de México, es la cuna, de la corrupción, de ahí estos son los, Jan González, de ahí es Enrique Peña Nieto, de ahí son todos, pues los más corruptos, del Estado de México, en donde está ahorita, Alfredo del Mazo, y ya ven, está señalando, que los administrativos, los jefes de jefes, los que no tienen contacto, con los enfermos COVID, son los que, son los que se están, aprovechando de las vacunas, y hoy están señalando, al IMSS, será para contrarrestar, lo del sistema de salud, del Estado de México, y es que ahorita, van a seguir chingando, todos los derechangos, y van a borrar cualquier cosa, como lo del doctor López Gatell, porque ya lo dijo, el doctor López Gatell, y pregame, creo que aquí tengo, aquí tengo el Twitter, donde lo dice, sí aquí está, ya lo dijo López Gatell, de que, las conferencias, las conferencias de salud, van a ser, van a ser hasta, hasta el día 4, hasta el lunes 4, dice, las conferencias de prensa, de salud, para presentar, el informe técnico, diario sobre COVID-19, se retomarán, el lunes 4 de enero, la actualización diaria, de cifras, continuará en coronavirus, gov MX, sigamos los cuidados, para prevenir contagios, por favor, 9.30 de la noche, del 30 de diciembre, del día de antier, ¿cómo les tengo todo? Entonces, van a aprovechar, los derechangos, Andrés Manuel López Obrador, tampoco va, tampoco está sacando mañaneras, y no creo que mande mensajes, ahorita, hasta el 4, hasta el lunes 4, igual que Hugo López Gatell, hasta el lunes 4, estará también, estará también, dando, dando las mañaneras, entiendo, entiendo que Andrés Manuel, esté así, esté preocupado, esté triste, de que no entienden, pues, la gente no entiende, vean, pues, quieren a Noroña, cuando Noroña, son 7.300 millones de pesos, lo que le están dando, los partidos políticos, para que le rompan, con la madre Andrés Manuel, a Noroña, fue el que le respondió, de los videocomisos, dice, para todos aquellos, que hablaban de los videocomisos, de que no había presupuesto, que no sabían, dónde estaba el presupuesto, pues, quién más lo dijo, pues Noroña, nada más, era el que lo estaba, dice, y dice, y dice, le respondió, dice, todo el presupuesto, del gobierno, es para la gente, que más lo necesite, todo, sin Fonden, estamos haciendo maravillas, porque está llegando, el apoyo directo, del gobierno, sacarrón, por eso está simple, el asunto, no se complique en la vida, si eres muy inteligente, y muy capaz, pues con ambos, sin condiciones, si no entiendes, y no comprendes, pues con ambos, sin condiciones, nada más, está bien simple, no le pongas peros, a una persona, que está siendo, más allá, de lo humanamente posible, como si fuera un mago, como si fuera un dios, como si fuera, como si fuera, como si tuviera la varita mágica, está haciendo maravillas, y todavía hay imbéciles, como Noroña, que le dicen, ay no, ese no es responsable, demagogo, cobarde, ¿cómo pues? ¿cómo? ¿cómo? eso no puede ser, vean su carita, a ver si no les causa nada, si la ven, ahí está, mire, para que la vean, mejor se las entro más, pues estos son, los tipos de cosas, que están pasando ahorita, con las vacunas, COVID, lo sabía, lo sabía, y qué creen, ya están llegando miles, y miles, y miles, y en esta semana, vamos, nos van a llegar a otros cientos de miles, ya para, ya para el 31, habrán estado vacunados, todos, todos, la primera línea, y si llegan los de CanSino, van a estar vacunados, todos los viejitos, como si yo estuviera muy joven, ¿verdad? Nos vamos con otro tema, otro tema también, muy, pero muy, pero muy interesante, el doctor Hugo López-Gatell, el doctor Hugo López-Gatell, se convirtió, en tendencia, con el hashtag, Huatulco, con ese hashtag, se convirtió, en tendencia, porque, según el periodista, bueno, no según, él publicó la foto, el periodista, Salvador García Soto, del Universal, publicó, esta foto, que les mostré, esta foto, en donde sale, Hugo López-Gatell, pero espérenme, les voy a mostrar, otra, otra cosa, mejor que esa, está, están dándonos, con todos estos canijos, pero en verdad, en verdad, que solos, sin ninguna coalición, les ganamos, o en verdad, que se comprometan, ante la opinión pública, no a pensar, no queremos, que piensen, nada más queremos, que apoyen, las iniciativas, del presidente, no que se hagan, como araña, es que yo soy, bien chingo, ah no, como creen que yo, no, no, yo no, como, estás loco, o qué, entonces, para qué te hicimos ganar, o falta, este, diga que, no ganó por AMLO, que le pregunten, en el 2015, cómo quedó, perdieron el registro, el PT, en el 2015, se los regaló el PRI, pregúntenle a él, pregunten, los que crean en Noroña, pregunten, si no es cierto, quién les regaló el partido, en el 2015, en el 2018, ganaron por Andrés Manuel López Obrador, así que, así que, así están las cosas, verán a menos, te van a querer, no, si no me importa, que me quieran, me importa México, a mí, odienme por ser bonito, eso es lo de menos, miren, miren, las veces se los va a pasar, vean todo el escándalo, que se está armando, la fotografía de Hugo López, apenas hace tres horas, la fotografía de Hugo López-Gatell, en el vuelo de la Ciudad de México, a Huatulco, desató controversia, en redes sociales, captan a López-Gatell, en un vuelo a Huatulco, sin el cubrebocas, puestos, circulan redes, la fotografía del subsecretario, interior del vuelo, que partió de él, que partió este jueves, a la de la Ciudad de México, vean, vean todo, todo lo que está, este, estos, estos son normales, de los, de los, este, de los que están, acá lo están, lo están diciendo, la corneta negra, me interesó lo de proceso, ya vieron lo de proceso, cómo lo está haciendo, o sea, pero ya son varios, son varios, no solamente proceso, el que publicó la nota, la nota original, es de, es de, de Salvador García Soto, del Universal, ahí, ahí salió la nota, la nota original, aquí nos dicen, descubre, descubren que el senador plurinominal del PAN, Damián Cepeda, viajaba en el mismo avión, a Huatulco, que el doctor Gatell, pero este, ni su acompañante, llevaban cubrebocas, miren, no me gusta a mí, este, este tipo de chismes, yo no tengo la confirmación, de que esta foto sea real, la observé, si ustedes se fijan, está borrosa la foto, la descargué, la analicé, pizzeleada, y tampoco los demás, se ven con cubrebocas, o sea, se ve que esta foto, no es la original, pues, es, es una foto que no, que no era la correcta, entonces, dice que no se te pase, Gatell fue captado, en una, pero, pero es que en verdad, en verdad, en verdad, o sea, yo entiendo que iba sin cubrebocas, pero iba sin cubrebocas, esto me gustó, de la misma que dijo, de este cuate, dice, esto es muy grave, Anglo, descubren, a ver, a ver, a ver, dice, descubren que Gatell, en su viaje a Huatulco, no le puso salsa, a su consomé, dice, así los conservas, enojados por todos, la verdad es que sí, 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 están enojados, enojados, pero por todos, y más, por esto, por esto, están más enojados. se alternaba el poder, y fingían competir entre ellos, hoy finalmente se quitan la máscara, y se unen en una perversa alianza electoral, a ellos, los une la corrupción, la ambición, y el miedo de seguir perdiendo el poder, no permitas que se salga con la suya, extirpemos el tumor de México. Morena, durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado priano, que saqueaba al país, porque también los estamos exhibiendo, y los vamos a seguir exhibiendo, esto pues es, lo de, lo de López, lo de López Gatell, lo vamos, lo vamos a dejar ahí, lo de Hugo López Gatell, solamente señalar, que todas estas cosas pues, híjole, están cabronas, pero vienen cosas bonitas, vean, ahorita para sacar, vamos a sacar, el, el, el de una vez, sacamos el cuadro de honor, porque vienen cosas bonitas, hermosas, tienen que ser bonitas, si no, todo va a ser feo, también hay cosas bonitas, vamos a ver, vamos a ver el cuadro, el cuadro de honor, porque hoy hay dos superchats muy buenos, el de, el de Javier Sánchez, de, de 100 dólares, más 15 dólares, y el de Daniel Robles, de, 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 de 50 dólares, vamos a ver, el cuadro, el cuadro de honor, comenzó Javier Sánchez, con un superchats de 15 dólares, que lleva muchísimos días, que no ha fallado ni un solo día, vamos a ver, vamos a ver con cuántos iniciamos, mañana hago más o menos la cuenta, de cuántos días ha, ha mandado de manera consecutiva, independientemente de todo lo que ha mandado, porque una vez mandó, él y su esposita Lupita Mendoza, en el otro canal, en el canal oficial, mandaron un superchats de 100, y otro superchats de 100, también su esposita, él también ha mandado junto con su esposita, siempre lo hacen juntos, mandó también 10 mil pesos, hace aproximadamente un poquito menos de un mes, y hace, hace ocho días aproximadamente, mandó otro, otro superchats de 4 mil, de 4 mil pesos, gracias, gracias pues a todos ellos, Gustavo Ibarra, Gustavo Ibarra, quedamos que son 329 días, 3 mil 290 dólares, lo que ha mandado Gustavo Ibarra, 10 dólares, 10 dólares, más 10 dólares, más 10 dólares, y así se la ha llevado, con 300, 300, 3 mil 290 pesos, 329 superchats, Daniel Robles, abrió el superchat en grande, con un superchat de 50, de 50 dólares, Javier Sánchez, con un super, 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 superchat, de 100, de 100, de 100 dólares, y dice, vamos a empezar con el año, y el pie derecho, de parte de mi esposita, Lupita Mendoza, saludos Lupita Mendoza, y su servidor, Apasión México, gracias, gracias por todos, superchats, al final, al final, pondremos de nueva cuenta, que ya va a ser casi el final, porque nos vamos a ir, con nada más, con dos notas, dos notas importantes, que les tenemos, así que las vamos, las vamos a ver, en este, en este, en este, preciso, momento, no más, déjenme ver, porque, ¿por dónde está? ¿dónde está? Acá está, esta, pues, fue, la portada, que pusimos, el día, el día de hoy, y vienen las cosas buenas, ven fuerte a Morena, para las elecciones, me llegó una información, de que la publicitaron, en el grupo Reforma, que desde Reforma, esta, esta encuesta, yo la busqué, no la encontré, en el grupo Reforma, así que no, no, no puedo decir, que sea el grupo Reforma, y se ven fuerte a Morena, para decir, las elecciones del 2021, más de la mitad, de los encuestados, opina que Morena, es el partido, que llega más fuerte, y que dominará la votación, para diputados federales, es que, ¿qué van a hacer, pues, los de los otros, qué va a hacer el PRI, el PAN, el PRD, yo ya les di el consejo, en verdad, y si yo tuviera, alguna, este, alguna polémica, algún debate, alguna discusión, con algunos, pues, está bien fácil, en serio, callen a AMLO, digan, a ver, AMLO que está regalando, la mitad de sueldo, nosotros vamos a regalar, todo nuestro sueldo, a ver, ese Morena que está regalando, la mitad para las vacunas, nosotros regalamos, todas nuestras prerrogativas, ahí está, tienen lana, aprovechenla, désela al pueblo, a lo mejor lo engañan, pero, pues, así como, y si no, denle la lana, desde ahorita, les aseguro, que en seis años, con todos los errores, digo, dentro de cuatro años, con todos los errores, que podamos tener, o sea, llegan ustedes, desde ahorita, empiecen a dar toda la lana, y ya para el 2024, a lo mejor, tienen alguna oportunidad, no sean mensos, porque en este momento, pues, si, vaya, solamente un puñito, una minoría rapaz, un puñito de oligarca, son los que quieren hacernos pedazos, pues, ¿cuándo? Ni con toda su lana, aunque la necesidad, luego a veces nos venza, y andemos ahí, con la boca abierta, ay, a ver si me da un mendrugo de pan, el pan, pues, no, y más que ahora, Pequejito ya lo dijo, dar mendrugo de pan, por un voto, es delito electoral, y los vamos a meter al voto, sin derecho a fianza, así que, hay, calculenle el agua a los camotes, por lo pronto, aquí tenemos, a Morena, con el 53%, la Alianza, con el 24%, eso es a la pregunta, ¿a quién ve más fuerte, en las elecciones, de este 2021, a Morena, o a la Alianza? a ambos opinaron que el 5%, a ninguno opinaron el 7%, y los demás, les valió cheto, ya, a mí no me metan en sus líos, eso fue lo que dijeron, ante la pregunta, en las elecciones de este año, ¿cree que Morena gane la mayoría, en la Cámara de Diputados? el 51% dijo que sí, que Morena ganará la mayoría, en la Cámara de Diputados, el 32% dijo que no, al otro le valió cheto, dicen, yo no quiero opinar, bueno, eso, eso es lo que estamos tratando ahorita, de que, por favor, por favor, son 152 distritos, esperemos que en este tercero, no vayamos en coalición, híjole, bueno, a ver si no me regaña la diputada, pinche Verna, yo si quiero ir en coalición, hasta le vamos a hablar, para ver si quiero ir en coalición, ojalá y no vayamos en coalición, aquí en el tercero, porque en el tercer distrito federal, porque aquí lo ganamos de calle, ya dimos la prueba en el 2018, en este tercer distrito federal, de que ganamos, fue el que más ganó, y es el que más siempre se perdía, nadie quiso esto, y hay una publicación directa, de Beatriz Robles, en donde ella platicó con una persona, y la persona que iba para este distrito, dice, no, yo no quiero ese distrito, me están mandando a perder, nadie quería este distrito, y nos tuvimos que pelear, pero pelear, su pie de Andrés Manuel, por cierto, saludos mi amor, está bien enfermita, le dio COVID, le quedaron secuelas, está muy debilitada, ahora sus familias ya no la dejan salir, les digo porque, porque mañana, no, pasado mañana yo iba a estar con ella, y no, no puede ahorita, porque está muy, muy, muy debilitada, y le echó todos los kilos del mundo, y la diputada, pues no se diga, y aquí hay algo bien importante, que muy pocos saben, Iris Adriana, nuestra compañera coordinadora, de apoyos sociales, de Pasión México, de Pasión México, ella, ella le habló a más de 3 mil personas, por teléfono, sin que apareciera nadie, yo creo que en menos de un mes, les voy a explicar, cómo está el caso, porque es todo un caso, de veras, déjenme ver, déjenme ver si tengo una foto, de nuestra compañera, Iris Adriana, porque estamos hablando, de las diputaciones federales, y aquí vamos a apoyar con todo, pero con todo, a los cinco diputados federales, ojalá y en toda la república, nos olvidemos, de que ya nos hicieron pendejos, de que esto, de que el otro, de que guanaguana, de que pidi pili, de que nada, nada, vamos a la fregada, nosotros vamos con las diputaciones federales, haya sido, como haya sido, vamos por las diputaciones federales, porque necesitamos en el congreso, pero es que era del PRI, Berna, pues aunque haya sido, que haya sido del PAN, aunque sea, sea su hermana, de Carlos Sabinas de Cortario, aunque sea quien sea, le podemos exigir, porque estamos votando por ellos, en cambio, ¿cómo le exigimos a los del PAN? Nos van a dar una patada en el trasero, van a decir, ¿y tú cuándo votaste por mí, o cuándo te pedí tu voto, cabrón? Entonces, ¿qué les decimos? ¿qué les decimos ahí? Pues no les podemos decir nada, espérenme, 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 para todos aquellos, hijo de la guayaba, no, mañana, mañana les preparo esta fotito, una fotito, de hace, quince años, una foto de hace quince años, en donde está, Iris Adriana, sumamente mimada, así, chiquitita, mamacita, ándale pues, ¿por quién creen? ¿por ya saben quién? Por Andrés Manuel López Obrador, y dicen que, dicen, no, pues apenas dice, anda iniciando su lucha, su lucha tiene más de veinte años, por los que menos tienen siempre, así que, está bueno, pues ya, les vamos a mostrar con fotos, de cómo, de cómo está la situación, pero ya les dije más o menos, pues así es como están, así es como están las cuestiones, con las diputaciones federales, vamos a echarle todos, pero todos, todos, todos los kilos, a esto, a esto de las diputaciones federales, porque no podemos permitir, por ningún motivo, pero por ningún motivo, ni debemos de confiarnos, si tenemos el cien por ciento, mejor, que no les dejemos ninguna diputación, ya con, gracias a Gerardo Fernández, híjole, pero es que en verdad, este tipo me desquicia, gracias a Fernández Noroña, podrá haber plurinominales, ahí sí se nos va a meter, Calderón y Peña Nieto, ya está confirmado, que van, que van a ir, bueno, por lo menos el PAN, el PAN, y PRD, se los van a proponer, a Ricardo Anaya, a Felipe Calderón, y a Enrique Peña Nieto, les van a proponer, que sean diputados federales, por el bien de México, imagínense esos tres, como diputados federales, gracias a Fernández Noroña, que no quiere quitar los plurinominales, imagínense esos tres, con nuestra lana, que se está llevando el PRI, el PAN, y el PRD, gracias a Gerardo Fernández Noroña, que no les quiso quitar el dinero, que se puso en contra de Andrés Manuel, que le dijo demagogo, cobarde, irresponsable, y así no quieren que lo denuncie, no quieren que lo exhiba, pues necesitaba ser cómplice, estar loco, yo también, yo estoy con México, entonces, vamos, 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 sin confiarnos, haya sido, como haya sido, quien sea, los representantes, que estén por Morena, vámonos con Morena, y esa es otra de las cosas, que les voy a suplicar, no voten por el PT, no voten por el verde, porque agarran más fuerza, no, Morena, Morena, no más por, por, por Morena, 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 no es cierto, que los votos de Morena, se van para el PES, porque van en cuestión, cada uno, tiene su propia, su propia porcentaje de votos, así que no, no, que no los engañen, no es lo mismo, votar por el PT, que por el verde, que no, no es cierto, es Morena, 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 bueno, ya están las pruebas, pues, el PT y el verde, se han echado para atrás, con las iniciativas del presidente, por eso, no han pasado todas, nosotros ya teníamos la mayoría calificada, hijo, en verdad, no se puede entender algo tan simple, que no los engañen, con el PT, que no los engañen con el verde, no es cierto, no es verdad, el que cuenta es Morena, 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 y Morena, y luego ya cuando terminemos con Morena, por Morena otra vez, y de nuevo Morena, y Morena, y Morena, no hay más, no existe en todo el espectro, nadie más que Morena, pero a ver, es un PRI, está disfrazado, nos vale madre, le podemos exigir ese PRI, está disfrazado, porque ahorita va por Morena, lo linchamos al cabrón, o cabrón, hombre, mujer, o quimera, lo que sea, pero, al PAN, ¿cómo le exigimos? Tenemos que agachar nuestra cabeza, al PRD, ¿cómo le exigimos? Al PRI, si ellos están diciendo, te vamos a romper tu madre, nos lo están advirtiendo, ellos se están en contra de nosotros, entonces, no se confunda nadie, vamos por Morena, Morena, no, que le sale su naroña, no, no, vela, está loco, es lo mismo el PP que Morena, ¿sí, cabrón? Entonces, ¿por qué no tenemos, por qué le estamos regalando el dinero a los partidos políticos, si es lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué cuestionaron los videocomisos que le restregó en la carota ahí, este Andrés Manuel? Que dijo, ah, videocomisos que no sabían dónde estaba el dinero, ahí está, todo el dinero del gobierno, es para los que menos tienen. Que no los confundan, que no les vean la cara, no es lo mismo, no, es Morena, 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 a eso les podemos exigir, al PT pues tienen sus propias, cosas. Entonces, imagínense, Mario Efraín Moreno Elénez dice, ¿ya estás buscando hueso? Pues si no soy Mario Efraín Moreno Elénez. No, campeón, yo no soy perro, no seas cabrón, no me confundas, yo soy Bernabé Adámen o Noroña, Noroña se anda buscando la presidencia del 2024, güey, y ahí te aseguro tú eres uno de esos, que lo anda apoyando, a tu perro, rabioso, que vota en contra de AMLO, y seguramente te vas a decir morrinista, te vas a decir obradorista, a la lespa pura madre. Bueno, a ver, a ver qué dice aquí. Ah bueno, vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver este, vamos a leer sus comentarios, a ver, dice Silvia, Silvia Hernández, mi patria de la buena suerte, Lulú Ríos, eso dijo Noroña, ¿cuándo, dónde señor Bernabé, pinche Noroña, y quiere ser presidente de voto masivo, todo Moreno, donde dijo, ah, pues se los he pasado un chingo de veces, Lulú Ríos, a ver, platíquenla ahí en el chat, un chingo de veces, hasta me dan ganas de pasar, se los he dicho otra vez, porque le necesito buscarlo, en dos, tres minutos lo encuentro, pero eso dijo, que era un demagogo, irresponsable, cobarde, dice, no es posible, dice, que el presidente cometa un error tan gravísimo, así le dijo, igual con los videocomisos, dice, no, es un mentiroso, así le dijo, que era un mentiroso, es un mentiroso, a ver, que me enseñen en dónde está, en dónde van a quedar el dinero, los pedicomisos, del Fonden, así le dijo, y ahí están, pues los videos, malo que no, ok, este, vamos a ver sus comentarios, porque hay buenos, es que siempre es lo que en el año, se pone bueno acá, Rafael Arturo Contreras, sí, pero de tu ayuda, no queremos, esta es página de Bernabé, si quisiéramos otra ayuda, como la tuya, vamos con Broso, a que nos pase su sabiduría, que haces aquí, Rafael Arturo Contreras, promoverse el linchamiento, y el hablar mal, ahí no de verdad, que estés de Morena, es lo peorcito, y lo más corrientito, de la clase política en México, corrientito Rafael, corrientito eres tú, cabrón, corrientito, que dices que, porque los de Morena, somos corrientitos, los otros que son finos, nos dejaron endeudados, con 11 billones de pesos, siquiera tienes idea, de cuántos son, 11 billones de pesos, sabías que los raramuris, están muriendo de hambre, los niños y sus papás, se suicidan, porque no tienen que darles de comer, eso es corrientito, eso eres tú, que das hasta toques, por eso, sabías, sabías, que nos estaban, privados, que nos estaban robando, por todos lados, los bienes, las playas, los energéticos, las minas, todo, no sabías, y el hinchamiento político, claro que si lo promuevo, hay que exigirles a esos cabrones, hay que exigirles, y exigirles con todo, pero con todo en serio, les damos, les damos la muerte civil, ok, Ramón Padilla, este estás de grosero, papá, así no puedo leerte, tú es este, se los va a decir, pero con otra, otra cosa, porque ofende, aquí Andrés Manuel, ah no, le dice a Ramón Padilla, pero es lo mismo, pues, le dice, dice Andrés Manuel, pero le dice de otra forma, dice, hace que se te mojen las pantaletas, por Dios, ya que ahí veas, este, pues eso dice, eso, díselo a Mario Delgado, para que apoya esa coalición, o tú sabes más que él, Zen de Morena, yo se lo dije a Mario Delgado, no, Mario Delgado, lo dijo 100 veces, vamos, solos, porque el PT, no nos sirve para maldita sea la cosa, y el verde tampoco, gracias a que se unieron los otros, y ya que el PT estuvo suplicando, fueron a ver hasta el presidente, este, Asensión, que no ves mis programas, Asensión, no ves mis programas, o qué chingados, ya lo expliqué como 100 veces aquí, Mario Delgado, lo dijo claramente, no nos interesa, no sirven a los intereses de México, no sirven a los intereses del presidente, ni Noroña, ni el PT, ni el verde, ahora, por eso, están firmando un convenio, un compromiso, de que se van a apoyar las iniciativas del presidente, pero les va a valer madre, esos casos son traidores, los traidores son traidores, ellos van por su lana, por eso, lo que se debe de votar es, por Morena, y por eso nada más van en 152 distritos, de veras no entiendes, Asensión Romero, Mario Efraín dice, ah, pues Mario Efraín, ya ven que habla bien mal de AMLO, y dice, el Noroñas es mi favorito, pues sí, todos los derechangos lo quieren, todos, todos lo quieren, eso está bien, Mario Efraín Morena, eres Morena, es lo peor que nos pudo haber pasado, caray, a ver qué dice acá, Socorro Torres Quiroz, Efraín, ladrar perros sin calzones, algo así dijo, este Socorro Torres, Ramón Apadilla, Mario, cómete tu torta limosnero, pero en el estado de Campeche, no es bueno votar por Morena, ya que los verdaderos morenistas, los están haciendo a un lado, y la corrupta de Laida Sansores, ya metió a puros PRIistas, que desertaron del PRI, del PAN, eso es lo que nos va a hacer pedazos, a ver, con tu comentario, si es que eres de acá, Álvaro May Formoso, si es que estás con México, estos comentarios, son los que hacen pedazos, entonces, ¿por quién vas a votar? ¿por el PRI, por el PAN? ¿o vas a dejar de votar? Como sea, le estás ayudando al PAN y al PRI, con este comentario, le estás ayudando al PAN y al PRI, nosotros vamos por todos los diputados de Morena, haya sido como haya sido, bueno, pues te lo pongo bien, haya sido como haya sido, que se eligieron a las personas, que tienen que elegir, por cierto, usted no se elige a ningún diputado federal, entonces, apenas peleen allá, peleen que queden los que ustedes quieren, pero ya cuando quedaron, vámonos sobre ese, para que le podamos exigir, no importa que sea Salinas, no importa que sea Enrique Peña Nieto, no importa quien sea, si va por Morena, lo hacemos cumplir al cabrón, a eso me estoy refiriendo, en los gobernadores, hagan lo que su chingada gana se les dé, pero en el Congreso de la Unión, con los diputados federales, no podemos, ahí vamos por México, o no, vamos por México, o vamos por CONAMLO, o vamos contra los contras, ahí no hay vuelta de hoja, es lo que quieren quitarnos, pues el Congreso del Estado, se puso bueno la plática, vamos con todo, dice aquí una, ya no hay que saber su nombre, al 100 con AMLO, claro que sí, al 100 con nuestro presidente AMLO, dice Socorro Torres, Roberto, o Socorro Pérez, Pedro Sandoval, vamos Bernabé, no hacerles caso a esos, viva esa cabrón, dice, muy bien, muy bien, muy bien, Daniel Robles, saludos, gracias Daniel Robles, por tu súper, 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 súper chat de 50, de 50 dólares, en este momento, en este momento, voy a leer sus comentarios, un minuto más, y luego, luego, nos vamos, nos vamos al cuadro de honor, y, 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 y ahorita les digo, qué más, José Galván, Chay Rotere, por cuál comentario hizo el, 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 super chat que me mandan directamente a mi cuenta de 50 dólares, digo, de 50 pesos, de 50 pesos, súper mayallín, o butito, me manda muy constantemente, ayer también me mandó, perdóname, no recuerdo tu nombre, y, 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 100 pesos depositados a mi cuenta, gracias, 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 por ahí lo tenía, mil perdones, Magdo, Maradona, Don Berna, perdón, el problema de México no son los políticos, los verdaderos culpables, es el propio pueblo corrupto que eligen a los narcopolíticos, andy cabrón, eso lo dice un brasileño, este, pues, pues ya vieron ustedes, vamos a ver, vamos a ver nuestro cuadro, nuestro cuadro, nuestro cuadro de honor, quienes fueron los que mandaron super, super, super chats, inició Javier Sánchez con un super chat de 15 dólares, después Gustavo Ibarra, quien lleva 329, 329 super chat de 10 dólares, Daniel Robles, que fue, hasta ese momento era el más alto, con un super chat de 50 dólares, y Javier Sánchez, que mandó un super, 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 super chat, de 100 dólares, independientemente del primero de 15 dólares, o sea, hoy Javier Sánchez, mandó 115 dólares, nada más, cuatro mandaron super chats, pero los cuatro estuvieron perfectos, gracias, gracias a los que mandaron super chats, y en este momento, nos despedimos, para irnos, para irnos al otro canal, en tres minutos, vean la repetición, por si algo no entendimos, no entendimos, y no comprendimos, ahí nos vemos, para explicarlo mejor, nos vemos a ratito, adiós. y no entendimos, y no entendimos,